El precio del kilogramo de la tortilla podrá alcanzar los 14 pesos según el acuerdo al que llegaron molineros con autoridades estatales y federales. Tras varios días de negociaciones, los productores de la masa y la tortilla lograron fijar un rango de precio al consumidor entre los 9 y los 14 pesos conforme a los costos de operación de cada establecimiento. Hasta antes de este acuerdo, el costo promedio del kilogramo de la tortilla era de 11 a 11 pesos con 30 centavos. El secretario de Desarrollo Rural, Héctor Padilla, matizó los alcances en el bolsillo de los jaliscienses de la decisión de elevar a 14 pesos el precio máximo de este alimento básico para los mexicanos. No es ningún impulso para que se dé una escalada. Se hizo una amplia consulta con establecimientos de tortilleros de empresas familiares donde dicen yo con 9 gano y ahí me quedo. Otros dicen yo estoy en 11 y ahí me quedo. Y hay otros que en algunos sitios por la ubicación en la ciudad, sitios de mayores costos, porque tenemos zonas más caras, son las que están en el margen de arriba. El secretario de Desarrollo Rural aseguró que solo se le permitirá elevar a 13 o 14 pesos el precio del kilogramo a aquellas tortillerías que no tengan margen de ganancia actualmente por sus elevados costos de operación. Para evitar prácticas abusivas, la Procuraduría Federal del Consumidor continuará las inspecciones en estos negocios y si detecta que se cobra el precio máximo en colonias de escasos recursos, se le pedirá a los productores justificarlo con sus ingresos y egresos. De no hacerlo, serán sancionados. El presidente de la Unión del Grupo de Industriales de la Masa y la Tortilla, Arturo Solano, afirmó que también hay compromisos de su parte. Estaremos contribuyendo a un nivel de vida mejor de nuestros trabajadores, dando un distintivo único comercial a cada establecimiento donde se manejen producciones de inocuidad, de tal manera que el trabajo que se tenga que ejercer y se ejercerá de una forma permanente, tendrá que beneficiar el bienestar de todos los jaliscienses y contribuir a la mejora de un nivel de precio de tortilla mejor, contribuyendo con esto a una mejor economía. El acuerdo entre molineros y autoridades también contempla crear una mesa de trabajo interinstitucional para establecer acciones que mejoren la rentabilidad de la cadena productiva maíz tortilla. Con imágenes de Eduardo Escalona, Señal Informativa, Georgina García Solís.